Chavales, estáis a punto de ver el mayor duelo de Brawl Stars, quiero decir, de este juego, vamos al lío chicos, vamos Poco turbio la intro, ¿no? Es verdad Chavales, este es el clip del directo, el cual vais a ver, no sé si está bien de volumen, hostia, si no tiene, nada, eso es gilipollas Vamos a ver, mi canal de Youtube, SamuOhMyGodYT, está extraído del directo de 5 horas que hice el sábado y vamos al lío Venga, espero cumplir, chavales Este hombre parece que también lo tiene, de locos Vamos a ver, no hombre, no, a la final esta no, a meter de puños, amigo Vamos a ver, púntate, tío, le decimos a Cristo, que esto es el canal ¿Cómo, cómo? Nada, no te dejes que hagas puñetazo, no, eh, puñetazo, cerdo ¿Qué haces? Mira, ¿cómo se hace esto? De locos me ha salido ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo acabo de hacer? Es mi pregunta Nada, nada, ¿de locos? ¡Oh! ¿Vale? ¡Sí, señor! Todo, 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 igualísimo Nada, sí, yo pa' qué hablo Espérame, espérame, compañero Nada, sí, que soy manco, tío Nada, tío, va a ganar Va a ganar, va a ganar Me va a ganar, me va a ganar F, F, me va a ganar Esto es una desgracia ¡No, la lava! ¡Sí, cagos! ¿Tú qué es esto? ¿Me está esperando el cerdo? No me esperes tanto, cabrón ¿Me dejas ganar? Nada, tío, mira qué es esto Nada, de locos A ver, concentración ¡Madre! No puedo, no puedo con este mapa De verdad, me pone muy nervioso No puedo, no puedo No, 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 esto no es normal, eh A ver, vamos a ver ¿Lo intentamos? I want you Vamos a ver ¿Ahora sí? ¿De locos? ¿De locos? ¿De locos? Ni que neuro, chicos ¿De locos? Vamos a ver ¿De locos? ¿Concentración? Me va a hacer la de... Sí, creo que se ha puesto detrás del poste Qué cabrón, qué cabrón Ya, no, ya no entro Se ha puesto detrás del poste, tío Qué asco da este hombre Qué cerdo, míralo Míralo Está ahí detrás del poste Vamos a ver Yo os explico Si te escondes detrás del poste Con ir hacia adelante Que se te vea Dentro de los dos palos estos de la meta Ya quedas como clasificado y ganas Pues Ya veréis, ya veréis Qué cerdo Tío, ¿qué me pasa? Un poco mancoso Ya hay que decir ¿Qué me pasa? No, no hay manera Míralo, qué cerdo Amigo ¿Quieres morir? No, no, no Esto es un duelo, ¿eh? Qué cabrones Felicidad, felicidad Vamos a intentar Vamos a intentar acercarnos poco a poco Quiero amor, chico Por favor De tres Uno Dos A tomar por culo De locos, chavales De locos De locos El karma Por cerdo Yo te gano Y mira Mira que me maté Mil quinientas veces Pero bueno Especial cinco horas Canal Samu Oh my god De locos De locos Amigos Guapos Guapas Amigos